¡Cállate el palomito! Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabón Que volviera su mi hijito compadre En las cumbres del guayabón Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descanso ¡Se la sabe! Curro Le cantaba Le canta ¡Eso, oye! Curro Curro Volviera Mi casa nueva ¡Vamos! Escribí una carta y no me contestaste Me obligaste Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te dame esta canción Dejé mi casa por seguir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo en ti y ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Me obligaste a que te dame esta canción Me obligaste a que te dame esta canción Gracias